Para aquellos que siguen allí trabajando con nosotros en cuarentena y muchos de los que están solos, pasándolas solos, sé que a veces es una buena compañía una canción, así que con todo cariño, en acústica, esta canción. Fui como un ángel caído, un beso de mi libertad, hasta que te conocí por esas calles. Fue porque quiso el destino que te pudiera encontrar, y hoy no sé cómo seguir cuando no estás. Te agradezco que sanes mi alma, sobrevivo encontrando en tus ojos el resplandor y un verde talisman. Si al final esta vida es un sueño, solo sé que a tu lado me quiero despertar, amanecer una vez más. Sabes cuando era muy joven, nunca pensé que el amor me daría sin prueba. Tantas respuestas Y hoy que me frío de pocos Y hoy que reina la traición Sé que alguien puede curar mi corazón Te agradezco que sanes mi alma Sobrevivo encontrando en tus ojos El resplandor de un verde talismán Si al final esta vida es un sueño Solo sé que a tu lado me quiero despertar Amanecer y no me abres más Si al final esta vida es un sueño Solo sé que a tu lado me quiero despertar Aparecer una vez más Quédense en casa Mantemos un poco más Abrazos a todos Chau Gracias por ver el video